Porque esto es 100 artistas vs Sonic de Hedgehog Y ya es Pereira Terrete y si vemos lo de mitos de países que leíste antes ¡No! Está siendo la referencia a la película esa de Sonic que nunca salió con el Hedgehog ¿Qué pasa? ¡Peguera! ¡Armagedón! Ah bueno, ahora que pasó eso Para nosotros los introvertidos el internet es una maravillosa arma de doble filo Ya que nos permite poder comunicarnos y conectar con gente que comparte los mismos gustos e intereses que nosotros Pero en verdad queremos eso Sí, ser fan de Sonic duele, pero hey Los rolones no faltan Dibujo todos los días, pero sorprendentemente hay una tradición de la comunidad de Sonic en la que nunca participé El crear tu propio OC Tu Sonic Sonic Lo cual es increíblemente popular Tanto así que fue incluido en uno de los juegos Y se dice que No se parecía en nada al Sonic Al personaje de Sonic Metieron esto, pero era No No tenía ningún tipo de similitud, como básicamente ninguno Era como que what the fuck estoy viendo No importa cómo te llames Si escribes tu nombre seguido por The Hedgehog en Google Siempre habrá un resultado Sí, existe, es cierto Así que, hoy vamos a hacer eso exactamente Como siempre, mi nombre es Nod No olviden dejar un like y seguirme en Twitch para no perderse de estas dinámicas de dibujo Bajo 98, no pudo resistirse Ya tres meses con un perrito aforo de leche Envoy The Closet Nos vamos a meter todos a Google Y van a escribir su nombre Espacio The Hedgehog Entonces en mi caso yo escribiría Diego The Hedgehog Van a escoger el que más les guste Y lo van a poner aquí en la parte de la izquierda Y aquí en la parte de la derecha Van a poner su arte Y de hecho hoy traigo, miren Estoy representando Que hoy estamos representando a nuestro chico A nuestro chico Sónico Todos estamos claros Tiene que ser sí o sí un erizo No sé qué es lo que te vaya a salir Pero de preferencia No, no me obliguen A ver, todos ustedes aquí tienen una versión de Hedgehog No se hagan Hay que ser completamente honestos Está allí No lo hicieron ustedes, obviamente Por lo menos seguramente la gran mayoría no lo hizo Pero de que lo vas a encontrar en internet Lo vas a encontrar en internet Yo cuando me pongo maniacote Te vas a ganar, no pudo resistirse Gracias Luego sí hay unos bien culeros Más, a ver, miren Es el momento de la verdad Este es Diego The Hedgehog No sé si me identifico mucho con este O sea, está... Este me gusta un poquito más Este está muy malo No, hermano Así no vale Tienes que inventarlo tú Tienes que salir de tu alma Debe ser una parte de ti Que expreses con el mundo La parte real No esa máscara de carne Que usas para engañar a los humanos Porque en el fondo Todos somos The Hedgehog Marihuana para mi gusto No me veo como este, güey Ok Esta punk Este me gusta El 2 tiene... Tiene actitud Pero tengo las piernas del 1 Yo y mi maldito pelo de resorte No me gusta tanto dibujar ropa Porque... Les he dicho que me frustra Dibujar a mis personajes todos anatómicos y bonitos Y luego vestirlos Me pone triste Me aguita la verdad ¿Se dieron cuenta de todo el tiempo que me pasé dibujando la nalga? Ni modo Adiós, mi amigo Mi compañero Los momentos que vivimos juntos nunca los olvidaré Vivirás acá En mi corazón Pero zapatos, zapatos son chidos Y por eso está chido dibujar personajes de Sonic Están todos encuerados Y nada más traen zapatos Hazlo, hazlo Perfecto Yo no sé dibujar No sé dibujar Y además, ¿cómo adaptarías al perrito penchoncho en un personaje de Sonic? Los personajes de Sonic son delgados y estilizados Yo estoy gordo No sé dónde ponerse Ni siquiera tengo piernas ¿Cómo funcionaría eso? Mano Justo por esto Este diseño estaría rechazado O sea, justo por eso en una producción Este diseño te lo rechazarían Porque no Big the cat Ok, ahí tienes un buen punto Big the cat Pero Big the cat sigue teniendo piernas No hay manera de enseñar la mano De posar a este personaje Sin que el p*** de pelo tape todo Pónganos una hora más No, tienes que aprender Tienes que aprender a trabajar rápido Pero eso lo hace cool y extremo Y Sonic es cool y extremo Como Sonic Por eso me puse mi guante para dibujar rápido ¿Es mi guante profesional para dibujar bien? ¿Es mi guante para dibujar rápido? Cada herramienta tiene su uso específico Mmm, no me gusta este negro Vamos a ver Parces icónicas de not Pero era Este es el legendario estilo trianguliano Tomó millones de años para poder llegar a esta etapa Hola comunidad Espero que estén veloces hoy Esa era la intención No mamen, busqué mi nombre y salió esto No, pues ya chingaste Si no hiciste este voy a estar muy, muy decepcionado Uh, Merchi Merchi de Hedgehog La hizo furra Está bien, te lo paso Te lo paso Muy buen trabajo Oh, por Dios Me recuerda a los dibujos de ¿Cómo se llamaba el tipo de Archicomics? Ah, es exactamente Algo que vendría de su mente trastornada ¡Ugh, man! Leo, búscate Ya hemos buscado Leo de Hedgehog varias veces Paco Reencarnación Mío Wow Yatsaret Quedó preciosa No me gusta para nada No puedo colorear ¡Saludos desde USA! USA Fuera Dejando ya de lado las bromas Hay algunos OC de Sonic Que de hecho me parecen muy buenos Algunos diseños de personajes de Sonic Me parecen muy, muy cool Es un estilo de dibujo bastante Bastante atractivo visualmente Me gusta ¿Qué voy a decir? Gran energía Me encantan las Ejame en taza Pero yo no soy listo Voces Todo cholo Nickto Man Lo hice bien rápido Pero pude ponerle color Tomás de Hedgehog Te veo increíble Se ve muy cool Paquetamiento Se ve bastante goto Lee mi manga Ya les he dicho Ustedes se pueden patrocinar En mi directo En mis videos Ustedes hacen un muy buen dibujo Ustedes pueden aventar ahí Un link a su manga Una promoción No importa Promocionense si pueden Game of Alex Me encanta lo que hiciste con las manos Eso está genial Este compa nada más Agarró la Agarró una imagen de Shadow Pico Control U Movió el slider tantito Y dijo Mi Ose Muy buen trabajo Te sorprendería La cantidad de gente Que hace eso Ya saben a quien Seguir ustedes Ustedes saben a quien Les estoy hablando Ustedes están interesados En este tipo de contenido Oh que bonita Literal también es una furra Solo es una furra Me parece increíble Como ustedes Le dan la espalda A lo que va haciendo El furrismo Y lo manchan Como lo peor que puede pasar Pero que rico Que piden Como ladran Por el contenido De la pala O estas cosas Cuidado con la frente Le pusiste entradas Que también podrían ser salidas Entonces parece que le está saliendo El pelo como de aquí arriba Está precioso este dibujo No estén cuidado con eso Yo creo que en el gran trabajo Wow No les sea los furros Apenas llevo el lineart Smash Davi Leo Si claro Soy yo No es que han estado pidiéndome Todo el rato Leo Pon algo de la pala O Cake Player Habrá subido algo Y del erizón Uy Le puso capita Lo hizo todavía Leo No caiga Que Sería más edgy Lucía The Hedgehog Oh que bonito Epa Amiga Tu buen pelo Lo que Google me dio Lo que hice Alexa The Hedgehog Uuu La pose Está Dinámica Muy Muy buena Me encanta la energía Que tienes aquí Uuu Ok Quedó muy bien Ten cuidado La próxima Creo que Era muy importante Era clave En esta pose Que estaba echando la cabeza Hacia enfrente Estaba haciendo esto Nada más girarlo tantito Pero te quedó muy bien Que pedo Oh Esto está durísimo Esto me lo imagino Con una pinche rola De Linkin Park Alejandro The Hedgehog No manches Dibujas bien cabrón Está bien bonito Nunca me ha latido Leer los cómics de Archie Me da curiosidad Leer los de Ken Penders Tengo mucha curiosidad Es un viaje hermano Es un pinche viaje Muy fuerte Muy intenso De una persona De una persona Que básicamente No tenía ningún tipo De control Al momento De hacer su trabajo Ninguno Los días Leer esos cómics Específicamente El arte Está Una chulada El arte Nunca lo puedes hacer Tan mal hermano Ni recuerdo A este tipo Le pagaban Por hacer eso Está Una chulada Antonia Laerizo Soy una chica mala Sonki ¿Qué es esto? A ver espérame Tengo que leer esto Antonia Laeriza Es el hater Número uno De Sonic Laerizo Porque la rechazó Puede volar Y tiene telequinesis Y también Tiene Tiene ojos realistas Y llora sangre Es EG Un machete Con el Cool Aplasta sus Enfugos Cuando se enfasa Entra en un modo De furia Furiosa En el cual Mata a todos Y también Tiene a su mejor amigo Sonicdoll.exe El cual Era un muñeco De Sonic Pero cobró vida Por sus poderes Mágicos Que le dio Su padre Adolf Es tan Malvada La peor parte Creo que es la trama De la última novela De Harry Potter O algo así Con la hija de Voldemort La sangre Matar Odiar a Sonic Las lágrimas De sus enemogos 30 reasons why Aunque nunca la vio Las arañas La oscuridad Cortarse El auto Disgustos Felicidad Amigos Buenos deseos Gente contenta Sonic Tails Nudillos Amy Rosa Cream Shadow The Hedgehog Y Roach Feitos a mi por el dibujo Y a Paint No me lo roben Con copyright Hermano Cuidado No te querras Peter un lío legal Contra Emilia De Hedgehog Falta Cold Steel Es verdad No me hemos visto Ni un solo Cold Steel De momento Estoy decepcionado No me hagas usar esto Me obligaste a usarlo Ahora lo usaré Super bien En el tiempo que tuviste Es rodillera de Sonic Eduardo de Hedgehog Helen y Eduardo Eduardo y Nerea Tiene dos novias Aprende perdedor El LOL Está muy cabrón De Eduardo Y esta es Esta es Helen Y está aquí Nerea llorando En la esquina Que denso Manuel de Hedgehog Genial la pose Wow No sé por qué salió esto Pero tocaba hacerla Me queda que no solo Lo adaptaste Le hiciste una secuela Es el antes y después Es el siguiente panel Olivia el erizo Oh que bonito Bea de Hedgehog No manches Está super bonita Me encanta la pose Y el flujo que le diste El cabello Esto es muy buen trabajo Siento que esto es lo que pasaría Si el autor que hace Este Comisán Decidiera ser furro ¿Alguien más le da esa impresión? Tiene una embolia Celebrada Macarena de Hedgehog Muy linda Me gustaba un poquito más El original Pero buen intento Replicando el estilo De la verga Esos chiles No estaban buenos No me hagas usar esto Ahora lo usaré Demasiadas referencias De la rodillera de bronce En el fandom de Sonic ¿Qué pasó? Qué buen dibujo Azul de Hedgehog Existe la teoría De que el inodoro Es un virus Que se propaga A través de los inodores Y a los humanos Para que se cubrieten Muy bonito dibujo Mariana el erizo Qué bonito pelo Me encanta que Específicamente Le cortaste el pelo Por una Muy buena razón Justificado No le puso tan buen culo Para justificarlo Anda Es domingo del señor Y anda Y cante No me voy a quezar Porque de hecho Para eso Dios creó Los furros La única razón Por la cual No los hemos casado Está anatómicamente Correcta Entonces No hay comentarios Aquí Jesús de Hedgehog No Eso no No lo vi venir Posee el erizo No mames Le mejoraste la pose Bien cabrón Muy chido Voy a ver fanarts Depende de cuántos queden Qué chingados es esto Vaya Esto tiene que ser Como se ve un furro En el mundo de Cars Segurísimo A mí no me engañas ¿Quieres hacer Brum brum ugu? Tallo de Hedgehog Fue el único resultado Ok Es válido Te la paso Jaire Lé La peor parte Parece un chosicano Es válido Te la paso Jaire Lé Sí es de peruano ¿Y su obra así? No intentan Contrarle la Los gritos No pudo resistirse Está bien bonito Hola Es Sonic Con un mandil Ok No lo firmó Qué tonto Hizo un dibujo Todo precioso Y no lo firmó Búlense de él Sí Este es el original Este es el Está precioso Me encantan tus formas Los dedos Lo mejoraste mucho Qué lindo está este No Este también está bien chido Pepardo Eso es Le puso pantalones El mayor pecado Jamás cometido En la comunidad de Sonic El erizo Busquen y ejecuten De la forma más violenta A esta persona No puede quedar Rastro de él Ni descendencia Que vengan a su familia Comanse a su perro Chores Perfect Este güey Le hizo opening A su dibujo Qué pedo What O sea Este es el original Y tú hiciste esto Sega Uuuu Qué bonito What the fuck Banana hat Joseph de Headshot Es mi primera vez Haciendo un Sonic Hecho en dos minutos Aquí está el que le salió Cumplió lo prometido Diablos nena Estás haciendo Puyo frito Es broma Haces mucho ruido Cuando meas Eso me gusta Cuando meas Eso me gusta Es el fetiche Menos raro Que he visto De la comunidad De Sonic Hasta ahora Hay que admitirlo Gracias Ojalá este no sea El último dibujo Ojalá y no terminemos El directo Con este dibujo Ok Este es el original Y este es el fanart Es solo Sonic Verde Que de hecho Ya fue canon Sonic Verde Era un Sonic Verde Con chaqueta de cuero Y lentes Y era malvado Muy bonito Te quedó Al final La gente pidió Bastante fuerte Que volviera Pero se que está En plan Un poco estúpido ¿No te parece? Y decidieron darnos A La de acá Search Rick Gracias Me encanta esto Gracias papi Seca Con las líneas Que bonito Anthony Está bien bonito Tu estilo No pues ahora Si lo Está muy bonito Si está bastante guapo Lo puse Desburlense de él Desburlense de él Firmó su dibujo Muy bonito Con esto terminamos El día de hoy Muchísimas gracias A todos Por haber participado Tienen que saber Que Aquí en stream Siempre es como de Quítale nalga Quítale esa chichi No sé qué En vida real Paso atrás De mis compañeros Y es por eso Que absolutamente Nadie Ha escuchado hablar De sus mangas De momentos Y están con esa mentalidad Por el amor de Dios Hermano Por favor ¿No has aprendido Nada de Concord? ¿En serio? ¿Cuántas veces Tendremos que enseñar Esta lección Anciano? Pongan culos Señores Pongan tetas La razón por la que El anime Lo sigue haciendo Es porque Coño Funciona Así que Ahí va Y nada más Veo sus dibujos Y digo Está bien Pero Lo más es Luty Ser fandom De Sonic A ellos Les gusta Esa mierda Yeah ¿Ha visto Road the Bat? Le han cubriado La espalda Como Osan Así siempre Se pasa atrás De todos Y me gusta mucho Pero Yo le pondría Más nalga Yo siempre estoy Corrompiendo Los dibujos De absolutamente Todos Solo es en el internet Que me pongo Puritano Que tengo que ser La voz de la razón Debería ser En la vida real Hermano Así que Ok Bueno Se me cayó Un ídolo Escucha La verdad Es que si soy Si soy medio Si soy medio Si soy medio Malvado En vida real Por eso hay Not Perera Y Jess Perera Porque tengo que jugar Ambos personajes En vida real Si soy medio malvado Pero en el internet Todos son malvados Entonces tiene que haber Un bueno Tiene como Warhammer 40 mil Todos estamos mal Y es por eso Que nuestro sistema De poder se mantiene Equilibrado Porque todos apestamos Que haber alguien Que sea la voz Todos estamos tan mal De la cabeza Están dispuestos A hacer tantas porquerías Que nos bloqueamos Uno al otro Como el cuerpo Del señor Burns Esa es la razón Y es por eso Que yo tomo ese rol Es por eso Que yo Me ofrecí Como tributo Y sacrificé Mi integridad Para ser La voz De la razón Porque si yo No quito nalga Entonces ¿Quién? Pero deberían agregar ¿De qué estás hablando? Alguien debería Debería haber Censos Para saber Cuánto grado De nalga Estás metiendo En un dibujo Y si no estás colocando El suficiente Te cortamos las manos No eres digno de ellas Obviamente Yo por lo menos Lo veo de ese lado Leopoto Lover Ah, ok Bueno Si quieres Si quieres ser dibujante Y pasar hambre Pues ahí estás tú ¿No sabes? Ya es tu propia decisión ¿Sabes? Yo solamente digo Pero si te gustaría comer Y esas cosas Pagar las facturas Y todo lo demás Quizás un poquito De nalguita Nalguita Golosa No estaría de más Digo yo Pienso yo Opino yo Y antes de que digas Sí, pero son personajes De Sonic Exactamente Porque son personajes De Sonic Estamos hablando De un fandom Jodidamente fetichista Hermano No te preocupes No te van a decir nada O la pose Sí, sí La verdad Dura como la verdura Yes Yes Muerto Porque no dibujó nalga No por algo Es un meme Son chichotas No culones Allí tienes un punto Pero estamos hablando Más que nada De lo que va siendo Las proporciones En general ¿Sabes? Si puedes agregar ¿Para qué restar? Si puedes sumar Hermano ¿Ok? No te cortes En el camino Perros calientes De eso está hecho Este fandom Sí De eso está hecho Hermano No, Leo Sí, Leo No, Leo No Sí, Leo Sí Ninguna mentira Ha sido dicho En este directo Bueno Jesper Eres un canal Que recién está iniciando Por favor Vayan a darle Un poquito de amor Denle un like Comentarios Etcétera Etcétera No, Leo No es verdad Lunaria tiene su propia Versión de Sonic De Hedgehog Acabo de ver este Recordé Coño Sí, se parece Decía ¿Dónde la he visto antes? Claro Lunaria tiene su propia versión ¿Dónde te sentaste? Mis argumentos Han sido entregados Su señoría Cierro mi caso En fin Este Jesper era Estar iniciando Por favor Vayan a apoyarlo Denle un like Un bonito comentario Suscríbanse Si creen que el video Merece la pena Y Jesper era Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Escríeme Y lo borro Sin pero ni nada Al instante No te haré No te haré No te haré Gracias.